Formoso nació en Roma en el año 816 y fue consagrado obispo de Portus en el 864 por el papa Nicolás I. Actuó como legado pontificio en Bulgaria y luego fue enviado a Constantinopla con motivo del sisma provocado por Fosio. Luego fue enviado al reino de Francia donde Carlos el Calvo aceptó la corona imperial. En el 876, en el concilio del Panteón, se le ordenó a Formoso que regresara a Roma bajo pena de excomunión con una larga serie de acusaciones, involucrarse en política y conspirar. El 30 de junio fue excomulgado en absencia y en agosto del 878 Formoso obtuvo que se le retirara la sentencia de excomunión, a condición de que fuera reducido al estado laical y nunca regresara a Roma. El papa Marino, un buen hombre y pacificador, liberó de la excomunión a Formoso, que en junio del 883 fue reconfirmado en su cargo de obispo de la hipótesis de Oporto y quedó liberado de las obligaciones contraídas en el 878. Elegido papa, Formoso fue obispo de Roma y gobernante de los estados pontificios desde el 6 de octubre del 891. Su reinado como papa fue turbulento, marcado por intervenciones en luchas de poder sobre el patriarcado de Constantinopla, el reino de Francia occidental y el sacro imperio romano germánico. El papa Formoso coronó emperador Aguido, duque de Espoleto, que por línea materna era bisnieto de Ludovico Pío. Contra él y su hijo, Lamberto de Espoleto, se levantó Arnulfo, duque de Carintia, descendiente también de Ludovico Pío, aunque por línea bastarda, y reclamó para sí la corona. Formoso se vio obligado a coronar también emperador Arnulfo en el año 893. A partir de entonces hizo estragos en Roma una interminable guerra civil entre espoletanos y antiespoletanos, entre partidarios del papa Formoso y sus adversarios. En las contiendas y rivalidades de las familias romanas que nombraban papas a sus propios miembros e intentaban destronar a los papas erigidos por las familias adversarias. La confusión llegó a tales extremos que de algunos de tales pontífices, que a veces solo lo fueron durante unas semanas o aún días, no conocemos sino los nombres y ni siquiera estamos seguros de que fueran papas legítimos. El 4 de abril del 896, Formoso murió. Los restos de Formoso fueron exhumados y juzgados en el sínodo del cadáver. Sus sucesores creyeron ver el fin del papado por el controvertido legado de su pontificado. Poco después de su elección se le pidió a Formoso que interviniera en el patriarcado de Constantinopla, donde Fosio I había sido expulsado y Esteban I, hijo del emperador Basilio I, había asumido el cargo. Formoso se negó a reinstalar a los que habían sido ordenados por Fosio, lo que agravó el sisma de Oriente. Formoso también se sumergió en la disputa entre Odón de París y Carlos el Simple por el trono francés. Formoso persuadió a Arnulfo de Carintia para que se tomara Roma. En el año 894, el ejército de Arnulfo ocupó todo el país al norte del Po, avanzando hacia Roma y tomando la ciudad por la fuerza. Formoso coronó a Arnulfo como emperador en la Basílica de San Pedro. El nuevo emperador avanzó contra Espoleto. Esteban VI juzgó a Formoso en el año 897, en lo que se conoce como el sínodo del cadáver. El cadáver fue desenterrado, vestido con vestimentas papales y sentado en un trono para enfrentar todos los cargos. El veredicto fue que el difunto no había sido digno del pontificado. Se aplicó a Formoso la damnatio memoria, se anularon todas sus medidas y actos y se declararon inválidas las órdenes conferidas por él. Le arrancaron las vestiduras papales, le cortaron los tres dedos de la mano derecha que había usado en las bendiciones y el cadáver fue arrojado al tíber. Sergio III, en el 911, ratificó las decisiones contra Formoso. Sergio exigió la reordenación de los obispos consagrados por Formoso, quien a su vez había conferido órdenes a muchos otros clérigos, provocando una gran confusión. Eran obispos y sacerdotes, según dicen algunos, infiltrados para destruir la iglesia. La decisión de Sergio con respecto a Formoso ha sido posteriormente ignorada universalmente por la iglesia.